Yo debuto en el 93 en el plantel superior, en el 96 es mi primer partido oficial con San Cirano. Tuve la suerte de formar parte de los equipos más ganadores de la historia del club. Después del debut, Nacional de Clubes, Sudamericano, Andate a Europa. Y arrancamos la aventura con la familia. Mujer, dos hijos, Catania, 2006. 22 partidos, 80 minutos. Estas cabinas que están atrás mío es donde normalmente vemos el partido con Germán Fernández. Analizamos el video, volvemos para atrás, vemos cosas cuando se... Esto es parte de... Estefania, de la vida secretaria, de lo que es la vida del club. ¡Suscríbete al canal!